Si tú mereces más de lo que él te dio Se aplastó tus esperanzas y se marchó Si de su vida nada puede sacar Entonces no es momento de sollozar Dale gracias a Dios que te abandonó Si nunca percibiste que hubo amor Ay, ay, si en época de frío no te dio calor Oye Si solo te buscaba para el placer Y no te respetaba como mujer Dale gracias a Dios que te abandonó Pero vos no llores más por él Si sabes que no vale la pena No sufra más por él Dale borrón y una cuenta nueva No trates más con él Ya tú no estás para sus engaños Tu dignidad no merece el daño Tu corazón ya no aguanta pela No llores más por él Si sabes que no vale la pena No sufra más por él Dale borrón y una cuenta nueva No trates más por él No trates más con él Ya tú no estás para sus engaños Tu dignidad no merece el daño Tu corazón ya no aguanta pela La mamá ya no aguanta pela La mamá ya no aguanta pela Que vivan latinos Viva Puerto Rico Esos eran los maestros Y nosotros somos Los doce discípulos 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 Bueno pueblo Aquí están los doce discípulos Fueron muchos los llamados Pero doce los escogidos Como decir que vale la pena Seguir viviendo Hasta que nos llegue La última cena Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver Quién es quién Y después no digas Que no se advirtió Son doce discípulos Y quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver Aquí quién es quién Y después no digas Que no se advirtió Son doce discípulos Y después la duda Borinqueña Algo de Toro Siempre partiendo leña Échate pa' lao Que es el culo de mi descarga Aquí no hay break pa' ti Ni pa' tu lengua larga ¿Qué sabes tú? Del inicial y de tirar con flow ¿Qué sabes tú? No saben El que sabe aquí soy yo A los bocones Bucones Les daño Sus intenciones Más vale Que se ajusten bien Los pantalones Oye se juntaron doce Y aquí está el más bravo Esto acribillando Matándolo Sucio difícil Con tu combo mentiro Tocando el mono Y el tipo canta con Kiko Míralo floteando El más locario El coge bofeta del barrio Estilo copiando El más cascara Mucho está con papel Y hablando de máscara A los parto un rayo Esto viene salvaje A mí no se me apague El turro Ni el cortaje Se van en un viaje Lo que viene es sabotaje Yo voy a estar esperando Cuando por mi zona baje Me meto fuerte a muerte Pa' que la mami sacuda Con las pescas Me frontean Perrean Y sudan Variantes de cartón Me piden ayuda Ojalá que de los doce No me salga ni conmuda Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver quién es quién Después no diga Que no se ha vistió Cuando se quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver quién es quién Después no diga Que no se ha vistió Son doce Que dan por cien Sigo en mi viaje Directo del candestinaje Con un flow salvaje No hay personaje Que se preste Pa' el sabotaje No hay quien pueda Con el cangrinaje Llegaron los reggaetones Hay quienes cantan Con falda Nosotros con pantalones Oye Cambia tu actitud Quítate tú Que en esto Soy más que tú Quítate tú Que llegó la caballota La reina La diva La potra La madre Que tiene el tumba Y a que se pare Frente Me lo llevo el Chilin Porque la queen Tiende el mando Y Chilin Siempre que salgo matando En Puerto Rico En Puerto Rico Levanta la mano Por allá Bienaventurado El que escucha Este liriqueo Quítate tú Si no das la talla Lo que hay es fuego Después no digas Que no se apirvió Aquel bacalao Se repartió Tengo la azúcar de Celia La rumba de Tito Fuente Toqueo como título Y paro Como primer No canto de Cora Canto con el Cora El Chilin Presta Estoy fina ahora Quítate tú Pa' ponerme y yo Vamos a verla aquí Quien es quien Después no digas Que no se apirvió Son doce Que dan por cien Quítate tú Pa' ponerme y yo Vamos a verla aquí Quien es quien Después no digas Que no se apirvió Son doce Que dan por cien Lo mismo brillo En lo claro Como en lo oscuro Y te juro Que sin batería Soy el más que duro Toito a la vez O uno a uno Ellos son muchos nudillos Y un solo nudo Júscate todos los alicates Que sean necesarios Ellos tienen un idioma Y yo tengo varios Luiso Desde aquí Te mando un abrazo Con un micrófono Y doce manos En el mismo brazo Aquí llego el leno Con su sazón Cantando a los otros Preocupación Hacer buena música Es mi obligación Un poco de salsa Con reggaetón Ahora vengo yo Sin escrúpulos Salgando este capítulo Y no hace falta Otro título Somos los dos De discípulos Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú pa' ponerme yo